Música Papi, quiero contarte algo, pero no te voy a desenojar Papi, hoy quiero hablarte, me dijo preocupado, mi hijo más pequeño esta mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito y no sabes papá Música Lo que vino fue un sueño, era real, Santa Claus le dio un beso a mamá Y él era muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba, papi, me creía que eras tú Sabes papi, yo quiero mucho a mi mamá y a ti, por eso te lo estoy contando Yo también los quiero mucho, hijo Lo abracé y le dije Mi amor, no te preocupes Los tiempos que vivimos han cambiado Los Santa Claus de ahora No son como los de antes ¿Por qué papá? Ahora sabes, vienen más abusados Y es que mamá es muy linda Y cuando se perduma Es despiadadamente irresistible Y Santa Claus seguro Pensó que era un ángel Si yo pienso por eso Por eso la besó Y él insistía No papá, no, no Lo que vino fue un sueño Lo que vino fue un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí en el oído Doce días Doce días, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura Tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba Si no fuera por la barba, papi Me creía que eras tú Lo que vino fue un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí en el oído No te rías Te juro que no Repvemido de mí No te rías Te juro que no Quavo López AdI Air Gracias. 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 Gracias.